Son las tres horas con 28 minutos, vamos a cambiar de información. Hoy en Cochabamba estuvo el ministro de Energías. Ha señalado lo siguiente en un acto donde también se posicionan a las nuevas autoridades. Ha señalado lo siguiente, se va a reducir las tarifas de energía eléctrica en el país, sobre todo en el departamento de Beni. El ministro de Energía, Rodrigo Guzmán, manifestó que a raíz de los costos altos que se registran en algunos departamentos, en el consumo de energía eléctrica se tomó la decisión de reducir las tarifas para subsanar este problema y anunció que el departamento más beneficiado será el Beni. Con la mayor honestidad, pensando principalmente en el departamento del Beni, de donde yo vengo, donde hemos sido castigados con la energía más cara de Bolivia, donde con una energía tan cara no hemos podido desarrollarnos, no hemos podido generar industria y hemos estado lastimando la economía de las personas más necesitadas. Así también manifestó que esta medida será implementada en los próximos días. Ya se tiene conformada una comisión para tratar esta medida que beneficiará a algunos ciudadanos. Por otra parte, anunció que se realizará a las auditorías de algunos proyectos como las termoeléctricas que se van ejecutando en el país. Vamos a hacer auditorías técnicas, vamos a hacer auditorías económicas. Nosotros tenemos que saber, como lo dije en el discurso, exactamente si se ha invertido bien o no se han invertido bien los recursos económicos. Y no solamente si ha habido o no ha habido corrupción, sino también si técnicamente todos esos proyectos son factibles y van a garantizar la energía que se ha proyectado dentro de cada uno de los proyectos.